Bueno, en esta mañana de Sintonía Educar estamos hablando con Graciela López, entrenadora de Las Leonas de Gardel. ¡Qué título, eh! ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo va? Bien. Buen día a todos y a todas. Soy Graciela López de Calo Gardel, así como lo dijo el locutor. Y me va bien. Gracias a Dios. Nos alegramos mucho. Y bueno, Graciela, hoy un poco la idea es conversar contigo acerca de esta experiencia tan potente de Las Leonas de Gardel. ¿Por qué no nos contás un poquito quiénes son Las Leonas de Gardel? Las Leonas de Gardel, ¿quiénes son? El título lo dice. Tengo de todas las facetas en mi equipo femenino. ¿Un equipo femenino de qué deporte? De fútbol. De fútbol. Mi equipo se forma así. Tengo la más chica de 9 años y la más grande de 40. Entre medio de esas edades tengo cuatro chicas consumidoras y dos que estuvieron detenidas. Una actualmente tiene una pulsera. Ya lo que estás diciendo es muy potente, ¿no? Y es muy significativo porque, de alguna manera, este equipo de fútbol es mucho más que un equipo de fútbol femenino. Es como un espacio de derecho, un espacio de inclusión, ¿no es cierto? ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge esta propuesta de fútbol femenino? La propuesta que tenemos oficial, oficial, hace cinco años. Hace cinco años, pero veníamos jugando así suelto, pero hoy por hoy somos reconocidas de equipo femenino de Gardel en distintos barrios. Y tuvimos la suerte y la gracia a Dios que pudimos entrar en un torneo que lo llamaron Boca Juniors. ¿Y ahí qué pasó? Ahí pasó de todo. Tuvimos buenas experiencias y malas experiencias. Bueno, como todo, ¿no? Las chicas más chicas perdieron el campeonato y las más grandes llegaron a la final. Los iban a entregar el premio Boca, ¿no? La Copa. Contentísimas estaban las niñas. Entra la pandemia. Y bueno, ellas tenían esa ansia de querer que estar en la cancha... No, estuvimos en la cancha Boca, pero en el medio, que te entreguen todo, que no pudimos. Quedamos ahí. O sea, esperando que pase todo esto. ¿Cuál es el sueño? ¿Cómo surge? ¿Por qué surgió esta actividad de fútbol femenino? ¿Qué te impulsó a vos a promover y generar este espacio tan interesante? ¿Viste el sueño que todos dicen, el sueño del pibe? Sí. Este es el sueño de la piba. Pero una piba adulta ya. Tengo 51 años. Y contanos ese sueño, a ver. Ese sueño de la piba es que las mujeres seamos reconocidas en fútbol femenino acá, en Gardel, y que no quedemos incluidas. De que entramos a una cancha y le dicen, andala a los platos, anda a cocinar a tu marido, anda a cuidar a tu hijo. Todas esas cosas las hacemos todos los días. No quita de que juguemos a la pelota y no hagamos nuestras actividades que tenemos el día a día, ¿no? Porque no voy a dejar de ser mamá porque juega a la pelota. No voy a dejar de ser doctora porque juega a la pelota. No voy a dejar de ser abogada porque juega a la pelota. Voy a seguir haciendo todos esos roles. Y me voy a hacer más todavía. Yo pienso que estamos marginadas, pero tenemos derecho también. Claro, me parece que eso que vos acabas de decir es tan importante, ¿no? Una cuestión también de derechos. Y además cuando vos hace un ratito comentabas cómo estaba conformado el grupo de chicas que juegan a la pelota y nos contabas algunas situaciones que son complejas, ¿no es cierto? También se transforma en un espacio de vida las Leonas de Gardel, ¿no es cierto? Para las chicas que por ahí tienen algunas dificultades. Es como encontrar un lugar que las aloja, que las contiene. Sí, sí. Porque ellas se sienten muy contenidas acá en el equipo. Están así aceleradas, desesperadas por ir a jugar, por ir a conocer su rival, por ir a ver qué expectativa tenemos ahí en el otro barrio. Y bueno, ellas están así como aceleradas, pero ya viene de su cuerpo por el tema del consumo, de todo esto que tienen. No todas consumen, pero ya te dije cuántas son las que consumen. Pero cada vez va disminuyendo más el consumo gracias al fútbol. Y se le enseña también respeto, vayamos a donde vayamos, con respeto. Los imitan en muchos lugares, ¿eh? Fútbol femenino, Gardel, estamos bien parados en todos lados. Qué bueno, conozco un poquito la experiencia y bueno, por eso nos parecía importante contarla aquí en Sintonía Educada, ¿no es cierto? Y vos me decías en una charla previa que tuvimos, ¿qué pasa cuando se suben al micro? ¿Qué te pasa a vos cuando suben al micro para ir a jugar con otras chicas? El cuerpo te empieza a vibrar y vos no sabés, no te para nadie eso. Te voy a contar algo que no te conté previo. Una vez no teníamos ni dos pesos en el bolsillo. ¿Cómo llevo a esta piba a jugar? Decía yo. ¿Cómo hago, señor? ¿Cómo la llevo? No tengo ni para el agua mineral. Le digo, chica, tenemos un partido en Ciudadela, pero más allá atrás, le digo. Y hay tres, la voy a nombrar porque es mi orgullo nacional. Hoy por hoy es una recolectora de botellas, ¿no? Ella tiene una nena y era más chiquita y dice, bueno, Graciela, así, ¿viste cómo hablan ellas que andan en la calle? Ponete el equipo en el hombro y dale, vamos, vamos, vamos caminando. Yo peso 130 kilos, vamos caminando, dale, hay que transpirar, hay que bajar esos kilos que tenés de más. Caminando, sin agua, cinco sin botines, llegamos, cansadísima, el calor, 40 grados de calor. Llegamos, los tiramos ahí en el pasto y empezamos a una canilla, agua, llenar los botellitas con agua. No teníamos agua, llenamos de ahí. No, llegamos, qué sé yo, transpiramos, todo, y dice ella. Y ahora hay que ganar. Ya habían ganado igual, ¿eh? Sí, aunque hay que ganar. Y ya habían ganado. Tenemos que salir victoriosa, dice. Vos no sabés, me levanté al minuto ahí y ya estábamos ahí ativos gritando, Gardel, 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 y Ciudadela es la mejor del condado. Y nosotros parecíamos patitos, ¿viste esos patitos mojados cuando entran al corral? Así parecíamos. Y bueno, y mira, vinimos con la victoria. Y de allá, ¿sabés qué? Después parecíamos que veníamos caminando a Luján. Claro, le vamos a contar, Graciela, bueno, a la oyentada que ustedes están ubicados en el municipio de Morón, muy cerquita del Hospital Posadas, ¿no es cierto? En este barrio más conocido como Gardel. Y que, bueno, Ciudadela debe estar a unas 4 o 5 kilómetros aproximadamente. O sea, que caminaron por lo menos 50, 60 cadras o un poquito más todavía. Sí, cuando volvimos las contamos porque no es Ciudadela específicamente. 75, creo que 80 cuadras. Mirá, 8 kilómetros. O sea, que ese nombre de las leonas asociado a la lucha, ¿no? A estas luchadoras, está muy importante. Porque es el origen de las leonas, ¿no? Porque leonas lo tienen actualmente las chicas de hockey femenino. Y no sé si alguno de los oyentes saben por qué ellas tienen leonas. A ver, ¿podés contarnos vos? Sí, porque son una luchadora a la vida. Porque fueron una luchadora para tener ese palo en la mano. Porque fueron una luchadora cuando no le querían dar un pasaje para ir a jugar afuera. Ellas se hicieron oír en todo momento. Ellas lucharon para estar ahí. Fueron unas leonas. Y las leonas, vos sabés cómo defienden a su origen. Vos sos una leona, claramente. Y contanos cuáles son tus objetivos, los objetivos de ustedes, de esta actividad tan digna, tan hermosa que hacen que es jugar al fútbol. ¿Cuáles son los sueños de esa piba? No sé cuánto me queda de vida, porque el que llama es el de arriba, ¿viste? Le vamos a pedir que no te llame, no te preocupes. Le estoy pidiendo que sea tres añitos más de vida. Si él me quiere regalar uno más, bienvenido sea. Pero por supuesto, se lo vamos a pedir. Y mi logo mayor, antes de irme de esta vida, y se me va a escapar una lágrima, es que Gardel tenga su propio club. Su propio club de distintas actividades. Su propio club. Vamos a pedirle ahí a la gente que está escuchando que difunda este sueño, a ver si de distintos lugares y de distintas gentes se puede ahí contribuir a que eso ocurra. Porque además, no es un club solo de fútbol femenino, ¿no es cierto? No, no, no va a ser de fútbol femenino, solamente para hombres, adultos, todos los que quieran venir a compartir algo a Gardel cuando tengamos el club, si Dios quiere. Está abierto el club para quien sea, no hay ni raza ni color, hay diversión. Yo le quiero contar ahí a las compañeras, compañeros que están escuchando Sintonía Educar como todos los sábados aquí en Radio Sónica, que Graciela López, además, como dice ella, en su mochila lleva algunos títulos como promotora de adultos mayores, de género, promotora de niños, promotora de salud. Una formación integral y tan valiosa para tu comunidad, ¿no es cierto? Bastante valiosa para mi comunidad. Yo trabajo todos los días en puerta a puerta y la salgo a pelear con una pandemia. Toda la pandemia del año pasado tuve una olla popular, dándole de comer a mi barrio. Y volviendo un poquito específicamente al fútbol femenino, Siela, ¿cuáles son, digamos, las actividades o cómo están proyectando este año? ¿Van a poder jugar un poco más? ¿Cómo se están organizando? Este año estamos dos días a la semana, miércoles y viernes, de 6 a 8, acá en la canchita que ya nombramos otra vez posada. Y estamos yendo a jugar a distintos barrios. Hacemos, arreglamos un partido de las más chicas y de las más grandes. Y vamos a los barrios y jugamos de amistad, no por nada. Cuando vos decís no por nada, estás diciendo no jugamos por plata. Estamos jugando por este derecho a la actividad, por este derecho que tiene toda mujer. Que queremos tener el derecho de estar adentro de una cancha. Yo tengo una nena, digo nena porque tiene 18 años, que está estudiando para ser árbitro. Y jugaba conmigo a la pelota. Y le conseguí un contacto y bueno, la dejé volar. Ay, que es así, las palomas vuelan. Y yo le dije, andá y volá bien alto. Uy, qué bueno eso. Bueno, esa es una victoria también, como haber ido caminando a Ciudadela. Como tantas victorias que van consiguiendo allí con esta actividad tan digna, tan valiosa, tan importante. ¿No es cierto? Por eso queríamos un poco transmitir esta experiencia de las Leonas de Gardel. Que, como aparte decimos, bueno, seguramente dará motivo a que nos volvamos a encontrar y seguir charlando. Encantaría. Sí, también por ahí hoy estamos hablando temprano. Así que las chicas están durmiendo todavía, seguramente. Pero ya las vamos a despertar o ir a ver un día que juega y hay un partido tan importante. ¿Le puedo dejar un mensaje a las mujeres? Pero, por supuesto, todos los que vos quieras. No quiero generar acá un derecho de que porque somos mujeres, no. No, vamos por igualdad. Siempre vamos por igualdad. Sabemos que lo están matando, sabemos que lo están violando, sabemos todo. El que no ve, escucha. Y el que no escucha, ve. Es así. Pero salgamos nosotras, no sé si a la calle, pero salgamos así en la tele, en la radio, peguemos carteles. No esperemos que haya una muerta más. Salgamos a pedir nuestro derecho. No salgamos cuando hay una desaparecida, cuando hay una piba violada. No, tiene que ser antes esto. Salgamos ahora a pedir. Ahora salgamos a pedir derechos. Que los escuchen allá los más altos. Y que sea condena al violador que no pueda volver a salir más. Al asesino que no pueda salir más. Y que Dios me las bendiga, me las cuide y me las guarde. Por lo pronto, las chicas que son las leonas de Gardel, tienen a esta leona, a esta piba que sigue soñando. Y tal vez esa sea la mayor bendición y el mayor cuidado que pueden tener. Y las leonas de Gardel también son una instancia para que, ni una menos, para que todas, todas tengan los mismos derechos, como bien decís. Graciela, te quiero agradecer muchísimo este ratito que estuvimos conversando. Seguramente, como te decía antes, nos volveremos a encontrar. Y nos volveremos a encontrar en la cancha, aparte, ¿no? Para ahí participar. Para hacer rodar la pelota entre hombre y mujer. Exacto. Y para vibrar el cuerpo y el corazón cuando salen ahí las victoriosas leonas de Gardel. Así que, Graciela, desde Sintonía Educar, te mandamos un fuerte abrazo, un abrazo emocionado y cercano. Aquí también nos transformamos en un espacio para difundir la actividad de ustedes y estar también a disposición. Muchísimas gracias y que Dios me los guarde. Hasta prontito. Pronto. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre.